¿Qué es el partido que construyó el corporativismo sindical en México? ¿Qué es el partido que construyó el corporativismo sindical en México? ¿Qué es el partido que construyó el corporativismo? ¿Qué es el partido que construyó el corporativismo sindical en México? ¿Qué es el partido que construyó el corporativismo sindical en México? ¿Qué es el partido que construyó el corporativismo sindical en México? Y cuando uno integra este tipo de conceptos a una regulación es cuando ya se vicia toda posibilidad de que sea bajo reglas justas y equitativas.